Con tan solo 15 años iba rumbo al... Como dice la moraleja, si deseas buena miel debes tener buenas abejas De gente que por verme como estaba me negó un abrazo Lo superé, pero cuando me enteré De que mi padre fue la casa El vacío fue tan grande que me resigné Y con un poco de alcohol su amor lo reemplacé Pero nada es comparable con la sonrisa de aquel chico Aquí con Spocky, uno de los mejores reuters de lo que es la parroquia Representante de la 3030, mira ese 3D Que acaba de hacer para la mujer que amo Mira ese también es muy hermoso, una abeja, ¿no? La abejita asesina Ah, la abejita maya Maya... Mayana me voy a verte Mira, eso está muy bueno Tú eres un pintor, ¿no? O sea, hace retratos Cederles el honor de verme llorar Pero no me pidan algo que no quiero hacer Y eso es volver a nacer Y eso es volver a nacer Así que chequeen en redes sociales todo tipo de información que ustedes necesiten Y puedan visitarnos Recuerden que estamos ubicados en la parroquia de Guayabamba, barrio El Molino Gracias por ver el video